Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy Chicos Noticias de Último Minuto Ha aparecido Mr. Stitch o la sombra de Mr. Stitch chicos aquí en el puerto Lo que tenemos que hacer es conseguir los 5 ojos escondidos, lo podemos agarrar con la mano y así vamos a poder hacerlo aparecer Este es un secreto que ni siquiera Minitoon lo ha publicado en su Twitter, vale, pero es una sombra muy extraña Estoy jugando con mi cuenta secundaria, vale, vamos a seleccionar esto, setpiggy para que me toque mi cuenta secundaria Y atentos, les voy a mostrar la ubicación de esto chicos, esto es muy tenebroso y son las 2, 3 de la mañana donde estoy probando esto jugando Y no sé a qué hora lo voy a subir, seguramente temprano, pero chicos, necesito que ustedes compartan esta información Compartan este vídeo, impresionante, monstruo secreto, un monstruo secreto aparece en el puerto Y yo creo que es la sombra de Mr. Stitch, vale, las ubicaciones son las siguientes Tenemos que conseguir las ubicaciones, a ver, deseenme suerte chicos, como dije compartan La primera ubicación de esto, vale, de este objeto, de este monstruo, de este coso, de estos ojos, es aquí El primer ojo está acá, vale, y entonces con esto chicos, ¿qué nos revela esto? Esto nos revela que tienen mucha importancia estos ojos Y ese es el primer capítulo, el puerto, donde ya podemos interactuar Acá hay otro, miren, acá está, vale, el segundo, son 5 ojos, vale, ojo chicos, son 5 ojos Conseguimos el segundo A ver, chicos, uy, chicos, es muy de madrugada, chicos, creo que me va a dar miedo A ver, a ver, bueno, aunque yo he dicho que no me da miedo chicos, yo soy un hombre fuerte Soy un hombre fuertísimo, a mí no me da miedo estas cosas Así que, vamos a tratar de acelerar un poco porque tenemos super velocidad Vale, perfecto, esto, este, llave roja, sí, llave roja Lo que necesitamos para la segunda parte de aquí Hemos agarrado dos, faltan tres chicos Tres ojitos, tres ojetes, tres ojos, vale, tres ojos Aquí abrimos esto, perfecto Vamos a la parte superior Chicos, si les impresiona, revienten el botón de likes, vale Ella, María, encontré, ella, María, no, vale, necesitamos esto Esto, vale, 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 lo tenemos Lo tenemos por aquí Vale, por aquí no tenemos nada Hemos revisado por aquí Ok, ok Ah, la madera, la madrita Vale, chicos, la madera ¿Cuánto vamos? Todos, creo, dos, no Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos chicos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Antes que sacas el tiempo A ver El tercer ojo sería aquí Vale, vamos tres ojos, ¿no? Sí, tres ojitos Tres ojitos Y ahora no podemos salir de acá Porque tenemos que bajar Y si nos quedamos acá, morimos Porque ya chicos, intenté bajarme Y me morí, sinceramente le digo Me he suicidado Otra vez A ver No salten del segundo piso O del tercer piso Porque se mueren Ya saben Uy, las llaves que me faltan Justo las llaves que me faltan A ver Por aquí Vale, vale, vale Es que no me acuerdo ¿Cuántos voy? Chicos ¿Cuántos ojos voy? ¿Alguien me dice? Chicos, ¿cuántos ojos voy? Que me digan, por favor Díganme en los comentarios Bajamos rapidísimo 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 1, 2, 3 Creo, ¿no? 3, 4 Creo que ya voy Creo A ver Vale, llave verde Y esta es la llave faltante A ver Tengo la ubicación de 1, 2, 3, 4 Chicos No me acuerdo No me acuerdo chicos Creo que ya completé Los 5 ojos, ¿vale? En teoría Si no me equivoco Si todo está de acuerdo A lo que yo Creo que voy 5 ojos O no sé contar Con este Conseguiríamos Los 5 ojos Y ahora Acercarnos a la puerta ¿Cierto? A ver No Me falta un ojo, creo Chicos, ¿me falta un ojo? Creo que me falta un ojo O sea, era la que Acá creo que había un ojo, creo A ver Ah no Ah no, aquí no Por aquí Aquí Uy chicos El quinto ojo, ¿vale? Soy Malo contando Este es el quinto ojo Y vamos a ver chicos Uy chicos Uy chicos Uy chicos Uy chicos A ver, a ver Atentos Si les impresiona chicos Compartan Ya vieron las 5 ubicaciones ¿Vale? Atentos Uy Vieron bien A ver, a ver chicos Duda existencial Tengo dos puertas La otra puerta Está al otro lado Atentos Acá nada Acá nada, ¿vale? Misteriosamente Una puerta se puede Y la otra puerta no ¿Por qué la otra puerta no se puede? Dígame ¿Por qué esta puerta no se puede? De verdad Si también se puede abrir esta puerta Pero bueno Vamos a ver A ver Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Uy chicos Uy chicos Esto merece ser compartido chicos Ahorita mismo Compártanlo ¿Vale? Vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver Uy 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 ¿Qué ha pasado? Uno Dos Uy Ah, 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 ah Miren, miren Chicos, chicos ¿Qué es eso? Ah, ah, ah No, no, no No, no, no Corre, corre, corre Ah, no puedo No puedo Me persigue Ah Uh ¿Qué es eso chicos? ¿Qué rayos Es eso? ¿Qué rayos Es eso chicos? Díganme en los comentarios ¿Por qué al abrirlo Aparece? Vamos a intentar una vez más ¿Vale? Una vez más Bueno chicos Bueno chicos Volvemos a empezar ¿Vale? Voy a hacer un intento De llevármelo Al otro lado A la otra puerta ¿Vale? Trataré de hacer ese intento Vamos agarrando uno Rápidamente Voy a llevármelo Al otro lado De la puerta Ok chicos Ese va a ser Lo que voy Eso va a ser Lo que voy a hacer A ver Capaz Esta puerta De aquí Tiene algo que ver Solamente Por una prueba Uy chicos Pero esa cosa Sí que Es peluznante Chicos Es peluznante A ver Hacemos esto Rápidamente ¿Vale? No tenemos nada aquí Sigamos subiendo Dime que salen más cosas aquí No sale nada más Cosa acá No hay nada Para agarrar aquí Vale, perfecto Rápidamente Seguimos bajando ahora Uy chicos ¿Qué piensan chicos? ¿Qué piensan chicos? Compártanlo Compártan Sinceramente chicos Esto merece ser compartido Compártido Vamos dos Con este sería tres ¿Cierto? Sí, sí Con este tres Vale Tres Falta el cuarto Y el quinto Abrimos rápidamente esto Ok, ok, ok Por aquí Este es el coso del este Y este es el coso de la naranja El naranjancito Sí creo Palaya de verde ¿Vale? El naranje Es palaya de verde Que está abajo Entonces lo que vamos a hacer Corremos rápidamente Así, 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 así Así ¿Vale? Ese es el Vale, lo tenemos chicos Lo tenemos Lo tenemos 8 minutos 8 minutos Rapidísimo Rapidísimo A ver Con este agarraríamos No, acá está Acá está de verde Perfecto Ahora nos vamos por aquí Para poder este Pasar Irnos a la parte de afuera Uf, chicos Chicos Uy, uy Qué secreto es este Este es un secretazo Secretazo chicos A ver Venimos por aquí Haríamos este Agarramos con este El número 4 Las ubicaciones son estas chicos Corremos rápidamente Corremos rápidamente Necesitamos correr ¿Dónde estaba el otro Coso? No me acuerdo Creo que estaba acá Arriba Pero a ver Subimos por aquí Dime que estaba acá La llave queda falta A ver Sí, sí Vale, acá Bajamos Atentos Tiempo récord Abrimos aquí Venimos por acá arriba Uy, chicos Tres de la mañana Uf, uf Madruga Madrugadation Uy, uy Aquí Y con este ya tendríamos 5 5 Ya están los 5 Ahora no salto por aquí Porque me muero ¿Vale? Estoy completando ahorita Los 6 Mira, tengo Para correr Voy a tratar de correr ¿Vale? Para ver si me mata O no me mata Atentos, atentos Atentos, atentos ¿Cuántos golpes son? Escuchen, escuchen Los golpes Dos Tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres Ahí está Ahí viene, ahí viene Me persigue Tres me persigue Ahora, corro Corre, 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 corre Que no me alcance Que no me alcance Uy, corre rápido Corre rápido Ay, no, no, no No, 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 no No, por favor No, 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 no Acá, acá Acá No, no, no No, no, no Es muy rápido Es muy rápido Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Se quedó, se quedó Perfecto Se quedó Que no persiga Que no persiga Se ha acabado Se ha acabado Uy, no, ahí viene Ahí viene Acá de haber algo Acá de haber algo A ver No, no, no Ahí viene Puedo tocar otra vez Bueno, quédate, quédate Ay, quédate, quédate Ay, quédate, quédate Quédate, quédate No, 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 no No, no, no Chicos, chicos, chicos Puedo agarrar otra vez ahí Algo tiene que ver Algo tiene que ver Esa puerta Ahí quédate, ahí quédate Tiene que ver algo, chicos ¿Por qué? ¿Por qué nos permite otra vez Quiquearle? Acá, mira Acá, a ver Nada, nada Vale, nada A ver, a ver, chicos Eh Uh, chicos, uh, chicos Uh, chicos, uh, chicos No, no, no Quédate, quédate Perfecto Que se quede ahí Que se quede ahí No, no, no Ah, ah, ah No, no, no No, no No, no No, no No, no Tengo que correr No, corre Ahí, quédate, quédate Vale, vale Lo bueno Lo bueno, chicos Que se bugea Se bugea Vale Uy Miren, miren No, ya no se bugeó Ah, ah, ah Corre, corre 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 Uy, que rapidísimo Es muy rápido Vale, vale Por aquí, por acá Por acá, por acá Quédate ahí, quédate Quédate No, no, no Por aquí, por acá No, me mató Me ha matado Chicos Chicos Esto de aquí Este monstruo Secreto Tiene Un fin Este monstruo Secreto Chicos Este monstruo Secreto Tiene un secreto Estoy seguro Que hay que hacer algo Que hay que hacer algo con ese monstruo Es muy ilógico Que solamente nos persiga Skin secretas No Skin extras No El skin block 1 No Tenemos que hacer algo con él Quiero que ahora todos Compartan este vídeo Compártanlo Y me ayuden a descubrir Qué es lo que tenemos que hacer Con ese monstruo Secreto Vale Chicos Tenemos que hacer algo Es Imposible que un monstruo Nos persiga tan rápido Nos alcance rapidísimo Y no tengamos algo que hacer con él Y la puerta se puede volver a tocar Agarrar Vale Chicos Así que Si te ha impresionado Como dije Deja tu like Comparte Suscríbete Activa la campanita Para no te pierdas Más de estos vídeos Así que chicos Yo me despido aquí Siendo muy de madrugada Nos vemos chicos En el siguiente gameplay Espero ver sus teorías Y díganme Qué es lo que piensan La sombra De Mr. Stitch El monstruo secreto Aparecido En el puerto Y de nuevo chicos En el siguiente Gameplay Chau chau